¿Qué? ¿Y Nailin dónde está? ¡Mamá! ¿Van? ¡Mamá! ¡Mamaita! ¡Mamá! 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 ¡Casi! ¡Casi! ¿Estás diciendo mamá? ¡Casi! ¡Mamá! ¡Mamá! He said it first. He always said Abuelo. Abuelo? Yeah, right. No, ahorita dice Marlies. Abuelo. Papá. Hey. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ay. Tíralo las fotos. ¿Qué fue? ¿Te aturdieron con tantas cosas? Yeah. Coño, que quiere que le digan Mamá, abuelo Marlins Yo sí, papá Papá Diabue Diabue ¿Qué? Vamos Cuidamos la perra atrás